Se ha abierto ya el plazo de presentación de solicitudes de autorización municipal para la actividad de venta no sedentaria de los mercadillos de San Antón, que se celebrará el próximo fin de semana, 12 y 13 de enero, y de San Sebastián, que tendrá lugar el domingo 27 de enero, y se realizarán los dos en sus ubicaciones habituales. El delegado del área, Juan Ignacio López Bas, ha informado que, en principio, para la instalación de puestos y paradas en ambos mercadillos, se dará preferencia a los autorizados el pasado año. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el próximo 8 de enero para el mercadillo de San Antón y el 22 de enero para el de San Sebastián. Los interesados han de dirigirse al Registro General del Ayuntamiento de Orihuela. Asimismo, desde la Concejalía se ha informado que los mercados de la Murada y la Aparecida, que se deberían celebrar el domingo 6 de enero, pasan de forma excepcional a celebrarse el sábado 5 de enero. Gracias por ver el video.